al niño le dolía la cabeza y la madre lo que estaba esperando la madre no dice las palabras que le dio un remedio no le dio una discurso, no le dio una punta en gloria de la señora ¿sabe por qué? alabaza el cordero santo porque ella tal vez creía que el niño no iba a morir pero dice que el niño murió hincado murió sobre sus rodillas gloria de la señora y dice claramente de que ella agarró al niño y agarró y dice que lo subió a la habitación del profeta y dice que lo acostó en la cama del profeta gloria de la señora donde a él lo profetizaron donde a él lo hicieron en profecía ahí mismo Dios tenía que hacer algo entonces hay cosas que Dios te ha prometido que no morirán, gloria de la señora hay cosas que Dios te ha prometido que no pueden morir ¿sabe qué pasó? dice que esta mujer valientemente cogió pan de su marido no le dijo que el niño había muerto solamente le dijo mira, apriétame a varios de estos criados gloria de la señora y apriétame a la asna gloria de la señora aleluya hasta que ellos vayan del siervo de Dios y regresen aleluya y dice que él le dijo pero espérate no tomo un día de reposo estate quieto a los que yo te dije préstamelo, gloria de la señora y dice que él le dijo al criado mira, no te detengas hasta que yo no te diga aleluya ¿sabes por qué? ahí en pocas palabras dije yo pero espérate esta mujer hizo una ambulancia ¿sabes por qué hizo una ambulancia? ella hizo un 9-11 pero no para llevar al niño sino para buscar al doctor aleluya entonces hay veces que tú no tienes que esperar que lo que Dios te prometió venga a ti ve tú a ellos gloria de la señora no esperes que venga a ti tú también tienes que ir a ellos pero dice claramente la sagrada escritura de que en un mundo determinado cuando acontece esto dice que el profeta la alcanza bien de lejos y le dijo pero mira esta es la mujer pero Dios me ha dicho nada que está pasando y dice que él le dijo a ella si va a alcanzarla y dice que cuando Gési le alcanzó le dijo mira cómo estás tú cómo está tu marido cómo está tu hijo y le dijo bien todo está bien todo está bien aleluya ¿sabes por qué? porque yo creo aleluya y digo pero esta mujer era muy buena ante la presencia de Dios esta mujer fue sabia ¿sabes por qué? porque quien le profetizó no fue Gési en pocas palabras ella no tenía que plantar conversación con Gési ella le dijo todo está bien cuando el profeta cuando el profeta dice que se arrodilló ante su rodilla hacia su pie y dice que cuando se arrodilla a la base de todo el santo dice que Gési la quiso quitar espérate que la mujer algo está pasando está mal en espíritu y le dijo mira mujer ¿qué pasa? porque Dios no me ha dicho nada que está pasando y ella le dijo ¿acaso te he pedido yo hijo a ti? aleluya ¿acaso te he pedido yo hijo a ti? aleluya y él le dijo espérate él sacó la conclusión porque Dios no le había dicho nada él sacó la conclusión algo le está pasando al muchacho algo pasó con el muchacho el niño de seguro murió aleluya ¿qué está pasando? y dice que él mandó a Gési con el batón y le dijo mira si ni estos lomos y cuando tú vayas de camino el que te salude no le responda y si tú vas a saludar a alguien no lo salude aleluya ¿sabes por qué? porque el Iseo entendía ¿sabes de qué? de que cuando viene a ver él saludaba a alguien y su mente me hacía colgada automáticamente y no hubiera hecho el mandado tal y como Dios le había mandado pero ¿sabes que relata las palabras? dice que vamos a un determinado cuando él va con el básculo cuando él va con el batón dice que lo pone sobre el niño y no pasa nada ¿sabes por qué? no pasa nada porque en primer lugar Gési no era profeta Gési era un siervo aleluya ¿sabes qué? hay veces que tú estás buscando la solución hay veces que la solución tú crees que está en quien menos de esta ¿sabes por qué? porque cuando viene a ver ¿sabes qué? los sacrificios que hacía Eliseo no era los mismos que hacía Gési Gési solamente era un muchachito demandado entonces ¿sabes qué? me imagino que Gési cuando vio que puso el batón el niño no resucitó me dijo ay mi madre aquí si hay problemas ¿sabes por qué? porque si Eliseo levanta al niño yo también voy a quedar avergonzado gloria señora pero ¿sabes qué? hay veces que el propósito no es con quien andas contigo hay veces que el propósito es contigo aleluya el propósito no es con quien ahora va a ser cuando el santo corrió el batón sino del dueño del batón aleluya ¿sabes qué te estoy diciendo? hay veces que el llamado no está en la cúnica ¡tenga el sueño! porque muchas personas o los hermanos de José pensaron cuando mataron a José o cuando los que ignoran ellos lo mataron porque sus padres no sabían de ellos ellos mismos no sabían de ellos ahora va a ser cordero santo y se que lo vendieron a ver más de lista aleluya y dice la palabra de que a él lo echaron ¿dónde? en una cinterna porque no sabían qué hacer ¿sabes qué? que lo que pasa hay veces que cuando Dios ahora va a ser cordero santo va a hacerlo contigo ahora va a ser cordero santo hay cosas que tú no entiendes al principio hay cosas que yo no entiendo ahora va a ser cordero santo no sé por qué porque cuando vino a José pensaba de que sus hermanos iban a matar y era el plan de ellos pero ¿sabes qué pasó? Dios dijo no espérate aquí está pasando algo de aquí yo puedo sacar algo y dice que lo vendieron a la imailita y cuando lo vendieron relata la palabra de que fue allá a la base de cordero santo donde es faraón y dice que lo compró potifarra y dice que este hombre a la base de cordero santo fue prosperado y fue bendecido pero levantaron una falsa cadena donde tuvo que entrar a cárcel pero también allí Dios lo llevó a su trabajo entre el coperio y el panadero donde dice que él le interpretó el sueño a la luz que paró larga la historia y dice que en un determinado Dios lo puso en grande de tal manera que hasta su nombre fue cambiado en Dios no se llamó José sino se fue en Apanea pero también Dios le cambió el nombre a su papá en Dios no se llamó Jacó a la base de todo el santo sino Israel entonces hay cosas que en tu familia de parte de Dios están bajando que también te pertenecen a ti ¿sabes por qué? porque es una herencia profética hay una herencia de patores hay una herencia de managuita que lo que no le tocó a tu hermano te toca a ti ¿sabes por qué? por eso es que el diablo se levanta mucho contra ti por eso todos los hermanos tuyos se levantan contra ti por eso es que entre tu familia a ti te odian ¿por qué? porque hay algo que tú portas que ellos no lo pueden portar porque hay una herencia por medio de la genética de Cristo que no se le pegó a ellos sino a ti ¡Gloria a Dios! pero ¿sabes qué pasó? dice la palabra de que lo vendieron pero sin embargo cuando viene a veces si José me era muerto ¿sabes qué pasa? todos hubieran muerto ¿sabes por qué? porque Dios le dio el sueño o la interpretación del sueño de los siete años de caser y los siete años de abundancia y dice que esto lo pusieron en la mano de José para que él controlara la despensa del rey para que él controlara la despensa entera ¿y sabes qué pasó? yo digo pero mira si los hermanos de José hubieran vendido a José o lo hubieran matado perdón ¿sabes qué pasa? todos mueren de hambre ¿sabes por qué? porque el llamado estaba en él hay veces que cuando Dios va a hacer algo contigo al avanza el cordero santo por más que se levanten Dios no va a permitir que tú mueras ¿sabes por qué? porque tú eres un exudento de la vida espiritual de otro ¿sabes por qué? porque tú eres el río de agua viva que corre al avanza el cordero santo por medio de aquellos que tienen sed ¿sabes qué te estoy diciendo? que tú eres el lago al avanza el cordero santo que Dios le dio a las saharitanas para que bebieras tú eres la agua que tu mano necesita tú eres la agua que tu enemigo necesita pero dice que la sondamita fue y le dijo mira yo no te pedí hijo a ti ¿sabes qué pasó? ¿qué pasó? no sé qué está pasando pero yo no te pedí hijo ¿sabes qué? le dijo a Jessy vete y le dijo mira viva yo voy a tu alma que yo no te dejaré ¿sabes por qué? porque es que ella no recibió las palabras por la boca de Jessy fue la boca del profeta Eliseo ¿sabes qué pasó? dice que Jessy se fue al ambiente dice que ellos le cayeron atrás y dice que cuando él baja al pasar con de los santos vio que el niño seguía igual porque Jessy cuando viene a batar con el palo lo dio y el niño no resucitó cuando viene a vejecer lo movió lo ahorcó lo hizo de todo ¿sabes por qué? porque los naturales son los que hacen los naturales hacen cosas que el espíritu es los naturales hacen cosas que ellos no entienden aleluya ¿por qué usted cree que cuando a Pablo la víbora lo picó dicen que los naturales se quedaron a esperar que él muera porque los naturales no entienden aleluya pero Pablo que era espiritual sabía que era lo que estaba pasando Pablo que era espiritual entendió algo que no había entendido porque a Pablo nunca lo hubiera picado una víbora que ese día ¿sabes qué pasó? dice que la sacudía en el fuego ¿por qué cree que si a Pablo lo hubiera picado otra víbora ya sabía dónde tenía que sacudir la gloria señora porque si bien salió el fuego porque el fuego le molesta entonces cuando el diablo se levante en contra de ti revítete de fuego porque se convierte en anaconda se convierte ¿saben qué? en víbora para hacerte la guerra no importa que te muerdas alabón al cordero santo porque a Pablo lo mordió y no murió aleluya ¿sabes qué? si te mordió no importa aleluya lo que importa es que tú entregues el trabajo que Dios te dijo su nombre ¿sabes qué pasó? dice que la tsunami cuando viene de regreso dice que alabón al cordero santo dice que él agarra abre la puerta a la habitación entra donde el niño dice que pone boca boca con boca dice que pone ojos con ojos nariz con nariz boca con boca y manos con manos y dice que el niño entró en calor aleluya pero no había resucitado aleluya pero si el niño entró en calor era porque estaba frío en poca palabra estaba muerto alabón al cordero santo ahora el niño queda un hito así en poca palabra en donde tal vez alabón al cordero santo el corazón está caliente donde la sangre no está fría en donde puede ser que haya un milagro oye señora pero también Eliseo se tumbó porque dice que él iba de aquí para allá y de allá para acá y dijo espérate pero yo me subí encima del niño y el niño simplemente se entró en calor de lo que está pasando dime dice que el hombre agarró y subió de nuevo y dice que agarró y volvió y se puso boca con boca nariz con nariz con ojos y dice que se puso mano con mano y dice que cuando él le agarró y se le subió dice que el niño tornó dos siete veces pero te lo digo yo porque el niño tornó dos siete veces me imagino que habían incrédulos que estaban escuchando y dijo espérate o fue el liceo o fue el niño que tornó hay veces que en tu familia hay veces que en tu vida hay personas que creen que lo que Dios te prometió está muerto aleluya no está muerto solamente estamos esperando algo que los reviva aleluya ¿sabes por qué? ¿sabes por qué yo digo que el niño no murió? porque en primer lugar el niño aunque el niño murió sí pero en primer lugar el niño murió de rodillas gloria al señor hay veces que cuando Dios te da algo te lo da de rodillas y no tan fácilmente el diablo te lo puede quitar por más que se levante quien se levante se puede levantar se han barato vía y si Dios dijo que ese muro lo va a construir tú lo vas a construir se puede levantar quien se levante y si Dios dijo que eres tú eres tú ¿sabes por qué? porque dice la palabra de que el niño estornudó siete veces me imagino que cuando estornudó la primera vez dijo la persona o fue el liceo o fue el niño estornudó la segunda vez para que los incrédulos vayan creyendo estornudó la tercera estornudó la cuarta estornudó la quinta la sexta y la séptima agarró y abrió la puerta la madre entró dice que agarró y se despolvó la rodilla a el liceo corrió su límite y se fue ¿sabes por qué? porque hay veces que lo que Dios te promete tiene que tener cumplimiento si Dios le prometió a un niño el niño no podía morir todavía no podía morir lo que Dios te prometió no puede morir todavía gloria a Dios ¿por qué te digo que hay profecía que no muere? ¿cómo te crees que Dios le prometió a un niño por medio de la boca del liceo y que el niño a los 13, 14, 15 años el niño va a morir alabado sea Dios ella no va a ver que su hijo tenga esposa tenga nietos tenga nada esa profecía tenía que ser cumplida completamente para que la descendencia de la Tsunamita creciera ¿sabes por qué? porque dice que su esposo era viejo y dice que él no podía en poca palabra porque ella era vieja pero Dios la honró con eso para crecer hacer crecer la familia de la Tsunamita pero lo que me llama la atención de todo ¿sabes qué es lo que me llama la atención de todo? que ella no agarró y enterró al niño hay gente que cuando Dios le da la profecía le entierran porque tienen un espíritu de incredulidad porque hay personas que Dios le promete cosas y yo porque pasa el tiempo ven que no ven que no pasa nada ¿sabes que lo dan por muerto? lo dan porque ya se acabó porque no es lo que está aquí ¿sabes qué te voy a decir? en primer lugar la Tsunamita lo hizo fácil cuando le preguntaron que cómo estaba su hijo su esposo y ella ella dijo bien ¿sabes qué pasa? hay veces que cuando tú ahora vas al cordero santo te encuentras en peores momentos tú te terminas de enterrar ¿sabes por qué? porque al diablo le gusta cuando el cristiano dice yo estoy en batalla ahora por mí yo me estoy muriendo mentira al diablo no le digas que tú te estás muriendo al diablo no le digas que tú te acabas ¿sabes qué tú tienes que decir al diablo mentira yo estoy en victoria aunque se te muera el esposo aunque te maten a fulano aunque se muera fulano y aunque se vaya el perencejo tú estás bien ¿sabes por qué tú estás bien? porque todavía tú sigues despido ¿sabes qué pasó? la tsunami entendía de que el niño no podía morir todo de acuerdo a lo que tú pienses todo de acuerdo a cómo tú te mueves en el nombre de los espíritus ¿sabes por qué? porque si la tsunami agarró y fue al de su esposo y no le dijo que el niño había muerto ¿por qué fue tener fulanito? le dijiste pero Dios no me prometió pero Dios no me ha cumplido lo que me prometió pero mira dijeron que era esta semana y no ha recibido y lo que pasa es que tu incredulidad ahora vas al poder santo ha parado o ha retenido que Dios siga trabajando en ti ¿sabes por qué? porque hay personas que Dios les promete unas congas gloria de señora ¿sabes qué? pero que les promete las congas gloria de Jesús pero tú no trabajas para que esa profecía sea cumplida ¿sabes qué pasó? la tsunami trabajó para que el niño lo resucite ¿sabes por qué? porque si ella no hubiera ido a un deliceo eliceo no hubiera a su casa eliceo no hubiera sabido nada ahora vas al poder santo hay gente que lo que hacen que complica mal el trabajo ay papá no lo complique haz que se solucione no lo complique haz que se solucione gloria alabándose a Dios porque hay gente que no entiende hay gente que lo que entienden es que Dios para Dios la palabra imposible no existe ¿usted se imagina